Yo te di mi amor, sin pedirte nada más, me ordenó el corazón, te tenía que encontrar Me busqué, te encontré, y te dije soy de ti, tú dijiste que sí, y ahora tengo tu querer, tu querer Soy feliz, porque ya tengo toditos tus besos, todo tu amor tan lleno de embelezos, tú eres culpable que yo sea feliz Soy feliz, porque nací para darte mi amor, y para ti también mi corazón, a ti te debo que yo sea feliz Ay, 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 escucho esta canción y me lleno de mucho sentimiento, me transporto inmediatamente al 2000 y fracción, compa ¿2007 por ahí? ¿2006? Mario Rosas, qué gusto estar contigo, y la verdad que somos amigos desde mucho tiempo Y pues ahora que el destino nos junta, poderte hacer una plática, una charla para nuestro canal de YouTube Muchas gracias Margarito, me da mucho gusto estar contigo y que nos hayas visitado A estas instalaciones del estudio de grabación de su servidor, y pues recordar, como dices Recordar es vivir esta bonita época de nosotros allá por Culiacán, Sinaloa Sí, 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 me acuerdo cuando escuchaba esta canción en la radio Saludos Copa Meche, y soy Copa Meche también Saludos doctora Meche Sí, sí, estuvo programada ahí en La Comadre, y algunas otras radios ahí en Culiacán Y pues sí, dio bastante, pues nos generó bastantes satisfacciones Sí, la gente nos ubicó un poco y ahí vamos, poco a poco seguimos tratando de estar vigentes Oye Mario, pues tú eres una persona originaria de Guanajuato Es lo que me decían siempre allá en Sinaloa, en Culiacán ¿Qué andas haciendo por acá? Pues acá nos traen Acá nos dice la gente, vengan, pues vamos Sí, soy de Guanajuato, de Pénjamo, Guanajuato Mando un saludo para allá, para el Bajío, para Guanajuato Y por ahí hicimos carrera en Culiacán, ¿verdad? Este, y pues sí, pero somos originarios de Guanajuato ¿Cómo te involucras en la música norteña? ¿Cómo aprendes a tocar el acordeón? Porque digo, con todo respeto, hay estados donde hay más grupos Y Guanajuato, pues este, tú siendo de Guanajuato ¿Cómo te mezclas con la música, con el acordeón? Pues crecí escuchando música de acordeón Porque mi papá ya era músico desde entonces Crecimos entre la música norteña Es la música que nos empapamos de ella Escuchando Los Cachorros de Juan Villarreal, Ramón Ayala Esa música que es la que escuchábamos mucho en ese entonces Sí Y este, a pesar de que allá era más de mariachi, ¿verdad? Sí Más mariachi que banda y que norteño Pero sí tenemos raíces también de mariachi Pero nos dio por el acordeón Y porque pues mi papá ya lo traía eso también Un saludo para mi papá, Armando Rosas ¿Quién te enseña a tocar el acordeón? Pues las primeras bases fueron por él, ¿verdad? Por mi papá, el Cerro de la Silla Las Tres Tumbas Son las primeras, como en el 86 más o menos Tenía cinco años más o menos Casi todos los niños empezamos de cinco edad También don Ramón Ayala Cuenta que de cinco años Ajá Yo me acuerdo que fue, era como el 86 Andaba el Mundial de México, 86 Ajá, sí ¿Fue cuando tú empezaste con el acordeón? Sí, con un acordeón de dos hileras Ah, bueno De juguete casi, pues, chiquito así Sí, sí, sí Para, pues, cinco años tenía que ser un acordeón pequeño Este, pues, al final de cuentas Te ganas el cariño de los clientes de Culiacán Tocando las fiestas por ahí Y te ganas el cariño también Como inspiración para algunos acordoneros hoy en día Como Freddy de Enigma Norteño Como el Piyuji del grupo Cártel ¿Qué sientes? Que una persona que no es de Sinaloa Pues haya sido un ejemplo, una base Para los que son los grupos hoy en día Los acordoneros Ah, pues No hay muchas palabras Para eso, no sé cómo Cómo explicarlo Cómo expresarlo Es una satisfacción Muy, muy, muy enorme Porque Yo cuando caí a Culiacán Cuando empecé a ir Fue en el 2001 Y este Y no había muchos grupos norteños Así juveniles, ¿no? Habían muy contados ¿Verdad? Y este Y a los dos, tres años De estar yendo yo Cinco años Noté una fiebre de acordonistas Que se puso de moda El acordeón En muchos jovencitos de 12, 14 años 13, 15 Y pues era la moda Y creo que hasta la fecha Es una fiebre Y pues creo que Sí, este Tuvo algo que ver Mi llegada a Culiacán En ese entonces No existían las redes sociales No existía el YouTube Las únicas redes que existían Eran para ir a pescar Exacto Entonces, sí Sí, este Llegamos con una propuesta Tal vez un poco No muy común allá Y este Fue aceptada Gracias a Dios Y no Pues era más difícil Entonces Lo hicimos en persona Una propuesta Es como Lo de Lo de saxofón ¿Verdad? Que pegó en Chihuahua Pero lo llevó este Los rancheritos Del Topo Chico Los montañeses Los rancheritos Perdón Lorenzo Monteclaro Exacto Y allá ya se adoptó Y así yo siento Lo mío En Culiacán Que yo llegué En persona Y difundí Tal vez una manera Diferente de tocar Como Mario Rosas Y Los Supremos ¿Cuántos discos Se grabaron, amigo? Ahorita son como Aproximadamente Unas Ocho producciones Ocho producciones Sí Aquí traigo dos Por aquí Ahorita las muestro Ah, ok, ok Y este Dos de ellas ¿Qué hay de la vida De Mario Rosas Hoy en día Para la gente Que a lo mejor No te he visto muy activo Para la gente Que sí ha estado pegado A lo que andas haciendo ¿Qué pasa con Mario Rosas? Sí, claro Este He estado muy enfocado Últimamente En las producciones musicales En estar En un estudio De grabación Aquí En cabina Este Haciendo música Preparándome más Pero sí Este Hemos estado Un poco retirados En presentaciones En vivo ¿Verdad? Pero Pues ya vamos a Este año A retomar todo Un poco más fuerte Con el favor de Dios Que Dios nos dé licencia Y así va a ser Y agradezco A la gente Que me ha seguido La huella A través de las redes Y pues que Se acuerdan de uno Todavía Y que nos siguen Apoyando hasta la fecha Y pues muchas gracias Porque Porque eso Lo motiva a uno A seguir A seguir adelante No, pues qué bueno Qué bueno Porque pues Es una música Muy bonita La que tocas Este También Sabemos que Pues lo que andas Ofreciendo hoy en día Para la gente Que quiera Adquirir algún acordeón La gente Que quiera aprender música Qué acordeón es Lo que tú estás manejando Hoy en día Sí, tengo Cinco años Trabajando con Esta marca Se llama Marca Concertino Estamos Por más de cinco años Ya Representando Esta Esta marca La cual reunía Todas mis Mis necesidades Y mis exigencias Y pues Anduve buscando Aquí y allá Y fue la marca Que me gustó mucho El sonido La afinación Que se les da Excepta para la música Norteña Que yo toco Verdad No No es una afinación Que se oye diferente A lo que uno toca Va de acuerdo A lo que estamos tocando Algunas agrupaciones Que ya traen La marca De la acordeón Concertino Sí 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 hay Hay varios Pues me estuvo Tocando la marca Mucho Tocaba mucho La marca Jorge Valenzuela Que en paz descanse Saludos para su papá Don Cástulo Él me estuvo apoyando Desde el principio Y también Pues están tocando El grupo retoño De Texas Son hijos De los tesoros De Samuel Ramos Está este Quique Meneses Paulino Rosas Y su estilo norteño Saludos Un hermano mío Y pues sí Hay una lista Media larga Y gracias a Dios Porque ya se está dando El compa Larga Gracias a Dios Para toda la gente Que quiera contactar A Mario Rosas Para su música Para el acordeón ¿Dónde pueden localizar A Mario Rosas? Tenemos este Instagram Mario Rosas Oficial Y también en el Facebook Mario Rosas Y tengo un proyecto Con un colaborador Un colega mío Este Que estamos haciendo Un proyecto nuevo Que les vamos a Adelantar poquito Adelante Mi compadre David Canchola Estamos colaborando En una página Que se llama Más Norteño Ahí se las encargamos Este Va a ser de videos musicales Para apoyar la música Para abrir más Este El mercado Y Difundir la música Norteña Pues De corazón ¿Verdad? Este Y Y Y creemos Que Va a ser un éxito Con el favor de Dios Más Norteño Ya sea en YouTube Y MásNorteño.com La página Y en Facebook También Ese es el nuevo proyecto En el cual Anda colaborando Mario Rosas Sí Con David Canchola Que le mando un saludo Este Mi compadre David Y yo Unimos Pues Nuestro Trabajo Para Hacer este proyecto Que apenas Es Está Pues Iniciando Pero Es Muy prometedor Queremos apoyar Muchos artistas Muchos grupos Y Este Hacerle sus Producciones Sus Videos Y darle Darle pues Este Difusión A la buena música ¿Cómo sientes la música Las nuevas corrientes Que Que Se están dando Hoy en día? Pues Son Son Modas ¿Verdad? Son modas Que Pues son Para Otras generaciones Tal vez ¿Verdad? Son válidas Se Respeta Y pues Para gustos Hay Hay para gustos Hay para todo mundo Sale el sol Y pues Yo respeto mucho Lo que andan haciendo Los Los nuevos productores Y las nuevas disqueras Y los nuevos grupos De De la juventud De ahora De las De la generación De ahora Y pues nosotros En lo personal Queremos Seguir con nuestra Identidad Porque Yo Yo pienso Que A ellos No les queda Lo que hagan Los grupos Como nosotros Ni a nosotros Lo que hacen ellos Yo pienso Que cada quien Debe de hacer Lo que se identifica Lo que trae En su corazón Para transmitirlo Al público Si no No puedes transmitir Algo Que no sientes Exactamente Pero no se necesita Sentir Antes de De proyectarlo Totalmente Y si Ellos Sienten Las nuevas Generaciones O los nuevos grupos Sienten eso Que es lo que A ellos les gusta Se los aplaudo Bastante Y pues está bien Yo no pienso Nada Mal de eso Al contrario Que le echen ganas Que le echen ganas Y pues cada quien Con su público Hay público Para todo Eso Así Ese es el pensamiento Positivo Porque como dicen El sol Sale para todos Así es Pues que bonita charla Hemos tenido Mario Rosas Para toda la gente Pues que No estaba Pues a la jorra Donde está Mario Rosas Si claro Aquí está Bendito sea Dios Aquí estamos todavía Vivitos Y ojalá Dios Nos dé licencia Y este Vamos a Seguir este Trabajando aquí Trabajando y Mostramos el estudio De grabación Aquí la cabina La cabina Porque allá está oscuro Pero Quería Quería Comentarle al público Algo que Que Respecto a ti Que me da mucho gusto Ver Como la gente Te ubica Como la gente Te sigue Y pues nos conocimos En un momento Que estábamos Nosotros Empezando Las redes Empezaban Y ahora Me siento muy feliz ¿Verdad? Que estemos aquí No Mario Compartiendo Ahora una entrevista Se siente la buena vibra Y Y nos íbamos a comer Allá Allá por el hotel Aquel De la M Grande Sí Y que había Unos camaroncitos Que estaban gigantes Así Esos no se van Por acá No Oye Mario Saludos a la gente De Culichi Aparte tienes Tu estudio de grabación También para que Le comentes a la gente Sí Por favor Coméntales Claro Claro Este Tenemos el estudio Para quien guste Poner en sus manos De su servidor Algún proyecto Compositores Grupos Estamos para servirles Para hacer música Aquí estamos puestos ¿En dónde está ubicado El estudio? Porque a veces La gente no sabe Estamos aquí en las vellas Estamos a una hora A una hora y media Más o menos De Los Ángeles Se llama Fila en California Media hora De San Bernardino Que es más conocido La referencia Lo más cercano aquí Sí Aquí está el estudio De grabación De Mario Rosas Para todas las agrupaciones Y quieran grabar Pues adelante Aquí los van a tener De maravilla Sí Y pues Muchas gracias Por la entrevista Y mando saludos A todos esos Talentos de Culiacán Que mencionaste El amigo Freddy Que me acuerdo Que un día Se acercó En la En la Catedral En unas chicoteadas Que fuimos Y me dijo Oiga usted Mario Rosas Sí Oh que gusto Y como le hace aquí Y así Y pues Le dije Mira así 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 le hago Le hace No yo me gusta Su música Y ahora es un Tremendo musicazo Ese muchacho Que es de lo mejor Que yo He visto Tocando el acordeón Es muy bueno El Freddy Freddy Hernández Le mando un saludazo Y al Piyuki También por allá Un gran músico También Buen acordeonero Que bonito Que bonito Pues nos despedimos Con otra Otro cachito De otra rolita más Suárez en nuestro canal De YouTube Maravillito Music Y estuvimos con Mario Rosa Saludos al compa Meche también Saludos Y a las lágrimas Nublan mis ojos Ya la miro De tanto llorar Tengo el cuerpo Cubierto de golpes El destino Me ha venido a dar Y a las penas Que llevo conmigo Ya ni el vino Las puede curar Los amores que tuve contigo Toda mi alma Han dejado sangrando Y el alcohol Y el alcohol cura Ya mis heridas Ya mi vida Y se está terminando Yo sin ti Pa' qué quiero la vida Pues prefiero Acabarlas tomando Ya no quieres Que te dé mi amor Todo el tiempo Lo estás rechazando No te importa Que mi corazón Gota a gota Se esté desangrando Mario Rosas Gracias Mario Si no sale que se asome Eso